¿Quieres iniciar tu propio negocio de lencería y sex shop? Empieza tu camino hacia el éxito hoy mismo. Tu negocio, tu oportunidad de brillar. Somos fabricantes de lencería y distribuimos juguetes para adulto. Contamos con 30 años de experiencia en el mercado. Contáctanos al 55 84 68 83 96. Un asesor te recomendará los productos más vendidos dependiendo de la zona donde te encuentras. Se te asesorará con el concepto y manejo de cada producto, como para qué sirve, consistencia, material, medidas, etc. Te explicará de cuánto puedes hacer tu inversión para surtir tu negocio. Asimismo, te hará saber de cuánto será tu ganancia y el precio que podrás brindar a tu público. Te ayudaremos a promocionar tu negocio con ayuda de contenido multimedia elaborado por nosotros, como fotos, videos, dinámicas y catálogos para comercializar de forma directa. Descubre cómo dar el primer paso hacia tu éxito con nosotros.